Vale, pues ya está, no os preocupéis, ha vuelto la sección favorita de la gente que navega en internet Lo que pasa es que no lo saben, entonces no entran a verlos, ¿vale? O sea, realmente el informativo es la sección favorita de prácticamente 60% de España Y el 33% de Sudamérica, ¿vale? Que es donde tengo yo mi audiencia Pero, gran parte de esos porcentajes que por supuesto me acabo de inventar No lo saben, no lo saben todavía Entonces, algún día lo descubrirán, ¿vale? Yo tengo paciencia, yo hago mis cosas Yo aquí hablo de noticias, junto dos, tres cosillas más o menos interesantes de la actualidad del motor deporte Y las cuento aquí Y ya luego pues la gente se entera o no, ¿vale? Por ahora va ganando el no, pero algún día se enterarán, digo yo, ¿vale? Y estos vídeos pues pasarán de ser los menos vistos del canal a los menos vistos del mundo entero Porque es el único paso que me queda ya por conseguir Pero no me importa porque estamos en una época en la que no hay noticias de verdad Solo hay mini noticias, entonces nunca hay ninguna como para hacer un vídeo completo sobre ella Pero sí chiquititas para hablar un poquito Así que de eso va a ir el vídeo, ¿vale? Por si alguien no sabe de qué iba esto del informativo, ¿vale? Recordemos la sección con el mejor nombre de internet Hoy estoy muy como muy alabándome a mí mismo, ¿no? Claro, nadie lo hace, pues me toca a mí La sección con el mejor nombre de internet porque el nombre no se me ocurrió a mí ¿Vale? Eso me hubiera ocurrido a mí, sería un poquito peor, pero no pasa nada ¿Os acordáis cuando era pretemporada y parecía que una de las polémicas del año iba a ser lo de Racing Point copiándose de Mercedes y tal? Pero que al final, pues ni lo sabemos por qué no está habiendo temporada Bueno, pues hace poco, ¿vale? Cirila Bitebull, que es, eh... A ver, se habla mucho de Gunter Steiner, ¿vale? Pero Cirila Bitebull me gusta mucho porque es todo lo contrario a Gunter Steiner, ¿vale? Al hombre le falta mucha carisma, o sea, no tiene Todo el carisma que le sobra a Steiner le falta a Bitebull O sea, al pobre le caen palos por todos lados Y no sabe resolverlos de forma graciosa Porque a Steiner le caen palos de todos los sitios, ¿vale? Pero lo resuelve de forma muy graciosa, muy cómica Que dice, joder, que tío, que tío más majo, que bien me cae Con Bitebull tiene problemas menores Menores comparados a los de Steiner Pero no sabe solventarlos con gracia Y de hecho lo solventa mal, o no lo solventa, ¿vale? Entonces le falta eso Pero no vamos a meternos hoy con Cirila Bitebull, pobrecillo Tu trabajo tiene también gestionar Renault, ¿vale? Que tiene sus cosillas Vamos a hablar de lo que ha dicho, ¿vale? Porque me ha hecho mucha gracia Una cosa, una cosa de una noticia que no es la que me ha abierto Vale, ya lo he encontrado Lo que ha dicho Bitebull, ¿vale? Sobre Racing Point, sobre lo de la copia Al Mercedes Rosa y tal Que ha dicho que es la primera vez que un equipo de Fórmula 1 Se enorgullece de copiar a otro, ¿no? Que es lo que está haciendo Racing Point Porque ellos han reconocido, ¿vale? Y de hecho por aquí están las declaraciones de Andrew Green ¿Vale? Que es una de las personas que menos ha trabajado en el entorno de la Fórmula 1 este año Porque es el director técnico de Racing Point Y ha dicho, ¿cuántas fotos le habéis hecho a eso? 6.000 Hacedle 500 más Y le vamos sacando los flaps al Mercedes, ¿vale? O sea, su trabajo esta temporada ha sido A grandes rasgos esto Por supuesto me lo estoy inventando Porque yo creo que es un trabajo súper complejo Que ahora mismo estoy menos valorando Pero como Andrew Green no va a ver este vídeo Pues no me importa mucho ¿Te imaginas que el Andrew Green me pone en comentarios Por el amor de Dios, Fons No sabes el trabajo que tengo detrás No lo sé, Andrew Esto va también un poquito de hacer la broma No te enfades Ha dicho, la inspiración viene del coche más rápido del año pasado Vale, bien Y dijo, de Aysol que es nuestra inspiración ¿Por qué no? Estamos en una situación en la que usamos su caja de cambios Tenemos la inmunidad de potencia Y la transmisión está diseñada para seguir una cierta filosofía aerodinámica Es decir, si ya tenemos estos elementos de Mercedes Vamos a ver hasta dónde nos dejan copiar Hasta dónde podemos sacar Para tener el rendimiento más parecido a Mercedes posible Y eso, si eres Racing Point Y tal y como iba a ser la temporada 2020 Me parecía un plan brillante Un plan que yo siempre he pensado Que por qué no lo hacen el resto de equipos Quiero decir, con las pedazos de cámaras Las fotos que se hacen hoy en día de los coches ¿Cómo no el resto de equipos hacen la misma estrategia? Es decir, vamos a ver Para que vamos a innovar cosas Siendo un equipo independiente Como en este caso Racing Point Si tenemos el coche más rápido de todos Y habrá mil fotos en internet Ya no te estoy hablando Ni de que envíes un fotógrafo civilino Al paddock a hacer fotos No, no, en internet En Google ya hay fotos a muchas resoluciones Seguramente hayan usado algo más profesional, eh Pero Me parece brillante Y siempre he pensado que por qué no lo hacen Y luego muchos ingenieros me han dicho alguna vez Bueno, no, a mí no me han dicho Lo he leído por Twitter A mí no me ha contado ninguno, nada No quieren hablar conmigo Tampoco me relaciono yo con ellos Es una relación complicada Han dicho, vale, muchos Que eso no es Fórmula 1 Que eso va contra el espíritu de la competición Que lo suyo es innovar, blablabla Y eso está genial Eso está genial Pero Todos sabemos que si hubiera empezado la temporada Racing Point sería el cuarto equipo Por lo menos En las 5 o 6 primeras carreras, ¿vale? Con su filosofía anti-Fórmula 1 Sin innovar Sin todo lo que tú quieras Pero A lo mejor rascando hasta algún podio Así que Dicho eso Siempre me ha parecido brillante Que en el caso de equipos independientes ¿Vale? Porque esto no lo puede hacer McLaren Esto no lo puede hacer Renault, ¿vale? Porque son marcas importantes Más allá de la Fórmula 1 Racing Point es una marca de Fórmula 1 y ya No es nada más Dicho eso Me ha parecido siempre bien Pero ¿Dónde viene la gracia? ¿Dónde viene la cosa por la que yo quería hacer esta noticia comentada? No, pero antes Andrew Green seguía diciendo cosas Valió la pena correr el riesgo No íbamos a mirar al monoplaza Más lento a la parrilla Miramos al más rápido Y partimos de ahí Si funciona, mucho mejor Si no funciona Perdemos un año Pero no creo que perdamos nada por intentarlo ¿Vale? Esta era la filosofía Del director técnico de Racing Point Para esta temporada Si hubiera sido normal ¿Vale? Ahora se atrasa todo a 2022 Y eso puede jugar en contra de Racing Point ¿Vale? Pero ya vamos Ahora sí que sí Al tema de De Ciril Habitebul Que no lo encuentro Me lo he apuntado por aquí Lo he perdido Bueno, aquí está En fin, Ciril ha dicho Con un poquito de gracia Eso sí, esta vez sí Que tiene muy buenos fotógrafos En Racing Point ¿Vale? Pues ha habido bromas Ha habido risas Entre el público de De Gris Se llama el programa Algo de Canal Plus Francia O algo así Eso está muy bien ¿Vale? Yo lo aplaudo Yo aplaudo el humor Siempre desde este canal Siempre bienvenido Pero la gracia viene En la pullita Que le suelta a Racing Point ¿Vale? Que es una pullita Totalmente gratuita De la que no tiene Ningún fundamento Pero que lo ha dicho De forma muy suave Lo ha dicho de forma muy sutil Os lo leo Y lo comentamos Declaraciones literales De Habitebul ¿Vale? No me estoy inventando nada La pregunta es si Solo basados en la información pública Es posible hacer un trabajo Tan preciso y eficiente No iré más lejos En este momento Porque si va más lejos Le puede crear una denuncia Porque no tiene ninguna prueba De lo que está diciendo Pero sin embargo Es una pregunta que nos hacemos ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que FIA Cuando tengáis un rato Porque sé que ahora Con el tema del coronavirus Igual tenéis los papeles Un poquito llenos De la agenda Tenéis un poquito ocupada Cuando podáis Si esto empieza Echadle un ojo Al Racing Point De las reacciones Entre Racing Point Y Mercedes ¿Vale? Es lo único que quiero decir ¿Por qué? Porque a Cirilla Habitebul Le da igual La filosofía de la Fórmula 1 Le da igual Que un equipo copio Que un equipo inove Más o menos Eso le da absolutamente igual Lo que le da miedo Es ver como Racing Point Este año Si hubiera empezado ya la temporada Estaría por delante de ellos Y seguramente McClaren también Y ellos ya no serían El quinto equipo Serían el sexto Lo cual sería Para Renault Prácticamente destructivo ¿Vale? Renault como estructura Yo ya he dicho varias veces Que creo que no está muy lejos De desaparecer Porque resultados no está dando Y el gobierno de Francia Que es un accionista importante De la empresa Se está cansando de invertir En Fórmula 1 Y después de la crisis Bueno, hay muchos problemas ¿Vale? Por los que creo que Renault Está en serio peligro en Fórmula 1 Pero desde luego El no ser competitivo No ayuda ¿Vale? No ayuda a mantenerse En la categoría Entonces ¿Qué ha visto? Que Racing Point El año pasado Era un coche Que era séptimo Que era peor que ellos Aunque no estaba muy lejos Pero que este año Apuntaba muy fuerte Entonces Sin ninguna prueba Porque Avitebu No tiene ninguna prueba De que entre Mercedes Y Racing Point Haya nada más Que un intercambio De las piezas De las que haga falta La caja de cambios El motor Y lo que sea Ha dejado caer Ha soltado de forma Sibilina A la FIA Que si pueden Si se acuerdan Si tienen tiempo Si tienen un ratito En las apretadas agendas Que se le vienen ahora Que echen un ojo A ver A ver qué está pasando Que con la información Pública que se tiene No se puede hacer eso Que yo creo que sí Vale o sea Que puede ser Que haya algo Entre Mercedes y Racing Point Que no sepamos Puede ser Por supuesto Pero yo creo Que hoy en día Sin contactos especiales Tú puedes sacarle Suficientes fotos A un coche Como para copiarle Lo que quieras Creo eh Y te hablo desde Fuera de la Fórmula 1 Evidentemente Y no tengo una fuente Especial para asegurar esto Pero tampoco quiero ser El único tonto de internet Que sin fuentes Nos inventa noticias Vale porque lo hace Todo el mundo Y yo también quiero Ojo yo también quiero Comentar rumores E inventarme los míos propios Pero lo que quiero decir Sin acusar del todo Vale sin acusar del todo Lo que está diciendo es Echadle un ojo Vale investigadlo Porque tiene miedo Vale porque tiene miedo De que Racing Point Pueda ser más rápido que ellos Que yo creo que Cuando empiece la temporada Allá por julio Vale luego hablaremos de ello Eh en julio Con suerte vale Pues este tema Va a estar Va a estar Va a estar ahí Vale va a estar candente Así que Me ha hecho gracia Me ha hecho gracia Porque sin acusar del todo Vale sin acusar del todo Y haciendo bromitas Como que si tiene muy buenos Fotógrafos y tal Ha soltado la puya Vale ha soltado la puya Y ha abierto un melón Que yo sinceramente No me había planteado No me había planteado Que puede ser que Mercedes Ya sea por dinero Vale haya aceptado Revelar determinada Información a Racing Point Sabiendo que es un equipo Que no les va a competir Vale que puede Comerse a la zona media Por supuesto De hecho creo que lo hubiera hecho Al principio de temporada Pero que a ellos No les va a competir Vale le falta mucho Para competirlas Entonces Ha abierto un melón Que oye Podría ser interesante Si no fuera Porque no está viendo carreras Vale entonces Podría haber sido interesante Y lo puede llegar a ser Si en algún momento Se reactiva la temporada Y ya está Siguiente noticia Que me lia mucho con esta Quería O sea Fíjate que quería Que fueran cortas hoy Y ya con esta Me tiro a 10 minutos Pues muy bien A ver Hablábamos de cancelamientos Y faltaba el de Canadá Vale en junio El 14 de junio Pues también Aplazado Vale Canadá Parecía que podía ser Por aquello De que Es un circuito Digamos que está preparado Para carreras Todo el año Un poco O sea No hay problemas Por preparar Canadá Para una carrera No los mismos Que hay en Mónaco O en Bakú O en otros sitios Entonces Que había esa esperanza De que si no había mucho Fuera Vale ya está Esperanza perdida Fuera también de la lista Y cada vez se habla más Del tema de que no haya parón En verano Que ya es evidente Que no lo va a haber Porque también se han alargado 15 días más de parón En las fábricas De la Fórmula 1 Vale Y ver cuántas carreras hay Yo Mi teoría Siempre me preguntáis ¿Cuándo crees que va a empezar esto? ¿Cuándo crees que va a empezar? Yo lo digo siempre No es cuando empiece Sino cómo empiece Con qué garantías Pero ¿Cuándo empezará? Yo creo sinceramente Que hasta agosto No vemos una carrera Con suerte Julio Pero creo que hasta agosto No vemos una carrera Y no creo que veamos más de 10 Es mi teoría Es bastante pesimista Pero a la vez creo que es realista Y yo te digo ahora mismo Que yo firmo 10 carreras Yo las firmo Porque ni las veo Pero bueno Que el caso Que lo han suspendido Vale Que lo típico Que si tenías entrada No te preocupes Que todavía siguen válidas Para cuando sea la nueva fecha Pero si no es la nueva fecha No puedo Habrá un montón de jaleos legales Con esto y con otro Yo por ejemplo Tengo las centrales de Monbelo Tengo las centrales del GP de España Y sé Que probablemente Desaparezcan ahí Vale O sea yo voy a intentar Que me vuelan el dinero Porque veo que no se va a celebrar No lo sé Ojalá se celebre De verdad Porque yo quiero disfrutarlo Pero Va a haber lío Entonces vamos a tener líos todos Vale Todos Porque esto es algo Que no ha pasado nunca Y no se sabe cómo racionar Y los abogados Tienen que estar pues tirándose de los pelos Por un lado Porque no saben cómo solucionarlo Pero por otro lado Tienen que estar contentos Porque le va a entrar dinero De gente pidiendo ayuda Entonces Va a ser complicado todo ¿No? Ha dicho Chescare Que hemos estado trabajando estrechamente Con nuestros amigos De Gran Premio de Canadá En las últimas semanas Les hemos apoyado Para que tomen esta decisión Necesaria para garantizar La seguridad de los fans Y la comunidad de la F1 Es decir No sabemos qué va a pasar ¿Vale? Pero No lo puede decir directamente No puede decir Chicos no tenemos ni idea Cuando va a volver esto Ya os avisaremos Eso estaría muy feo Siendo el jefe de la Fórmula Se pone fea la cosa ¿Vale? Se pone fea la temporada Tenemos carreras virtuales Yo que sé Yo el otro día me inventé Gran Premio de Indianapolis Del 2005 Y más o menos os gustó el vídeo Me alegro ¿Vale? Porque fue algo diferente Algo que me apetecía hacer Hacía mucho tiempo Que no narraba carreras Yo es que en su día Es que hay muchas cosas Que no sabéis de mí Porque es normal No hablo de mí Entonces ¿Qué narices vais a saber? Pero yo hace años Yo narraba carreras online Igual En radios online ¿Sabes? Igual Para ocho espectadores Para ocho oyentes En esa época Yo decía Pero bueno Soy Carlos Herrera ¿Vale? O sea para mí aquello era increíble Pero bueno Eso es otra historia Me gustó mucho el vídeo Gracias Me alegro la verdad Tiene más visitas seguramente Que las que vaya a tener este Pero ¿De qué estaba hablando? Fórmula 1 En definitiva Que no se sabe ¿Vale? No está cancelado Lo que digo Siempre está aplazado En principio Se va a intentar que se corra Van a intentar buscarle fecha Y Canadayo es uno de los que creo Que se les puede buscar fecha Porque no es complicado Voy a iniciar carreras allí ¿Vale? Igual que una correa imposible Y está cancelado En Canadá Igual si cabe la posibilidad ¿No? Así que Veremos qué pasa Pero cada vez apunta Menos carreras el año Pues ya está Habrá que acostumbrarse A ver los streams De Lando Norris ¿Qué es Lando Norris esto? O sea Lando Norris Era un streamer Que lo de la Fórmula 1 Le estaba quitando mucho tiempo ¿Vale? Se está destapando El verdadero Norris Pero bueno Ya hablaremos de eso otro día ¿Os acordáis de los tokens? Que era una cosa Que se hablaba muchísimo De ello hace 3, 4 años Y de repente Todo el mundo dejó Hablar de ello Y no se sabía por qué Bueno porque ya no estaban ¿Vale? Los tokens son algo así Como un sistema Que está para limitar El número de innovaciones Que hace un equipo Sobre un motor O sobre una determinada pieza ¿Vale? Como tienes esta cantidad De fichitas Y te cuesta dos Mejorar la parte eléctrica Del motor Algo así No me acuerdo bien ¿Vale? De los datos Pero algo así Ya me parecía complicado En su momento No quería volverlo a recordar No me parece un mal sistema Para limitar El presupuesto De los equipos Y evitar Exceso de innovación Este año y el que viene Que ya más o menos Los equipos Han acordado Que van a congelar Lo que es la innovación Para que todos estén En igualdad de condiciones Dentro de lo que cabe Y no se quede Ningún equipo rezagado ¿Vale? Aunque ya los que están rezagados No lo van a pillar Pero el sistema este Se inventó con ese origen ¿No? El de los tokens De evitar Que los equipos grandes Y con más presupuesto Desarrollarán muchas más mejoras Que el resto Pero ¿Qué pasa? Que entonces se dieron cuenta Que Mercedes tenía Una distancia sideral Con el resto Y dijeron Vamos a quitarlo A ver si de esta manera Los motores Renault Ferrari y Honda Son capaces de acercarse Un poquito al Mercedes Y no ganan siempre los mismos Y no le salió mal No le salió mal Porque desde 2017 Ferrari se ha acercado Mucho más a Mercedes De hecho a día de hoy Hay quien dice Que es mejor motor El Ferrari que el Mercedes Renault Renault Y Honda ¿Vale? Y Honda pues ha mejorado Y ha mejorado bastante Entre el 2017 Y el 2019 ¿No? Yo creo que es evidente Así que Más o menos Ha salido bien El quitar los tokens ¿Por qué quieren que vuelvan ahora? Porque no quieren que nadie gaste nada ¿Vale? Quieren como limitarlo mucho Yo creo que esto no va a salir adelante Creo que esto no va a salir adelante Y por una parte Tampoco me convence Porque no debería hacer falta ¿Vale? No debería hacer falta Esto de los tokens Debería haber acuerdos suficientes Entre los equipos Para que La categoría no desaparezca Y entre todos esforzarse ¿Vale? Y cumplir ¿Qué más da? O sea Dos años en innovación Pues ya está Si Mercedes, Ferrari y Red Bull Por mucho que innoven el resto No le van a pillar Porque no tiene presupuesto O sea No va a salir Y aparte es que no me gusta la idea No me gusta Es que tendría que ser Por su cuenta ¿Vale? También hablan de medidas de ahorro O sea Se está hablando mucho De medidas de ahorro de costes ¿Vale? También se han bajado Los jefes de la Fórmula 1 Se han bajado mucho el salario Se han bajado Han hecho un ERTE O sea Están recortando por todos lados Porque al final La Fórmula 1 No es una actividad esencial ¿Vale? O sea Para nosotros sí Para mí es esencial Porque yo sin Fórmula 1 No me cuesta mucho O sea Puedo vivir perfectamente ¿Vale? No me muero No me falta oxígeno ¿Vale? No me falta agua No me pasa nada Pero soy proporcionalmente Bastante menos feliz Que con ella ¿No? Entonces Pero no es algo esencial ¿Vale? O sea No es algo esencial Y hoy en día Con toda esta cosa Del bichito mágico Que nos está atacando a todos Pues Se va anotando Lo que es esencial De lo que no ¿Vale? Entonces La Fórmula 1 Está en el paquete En el gran paquete Donde estamos la mayoría De lo que no es esencial Entonces Se tiene que recortar mucho Para que siga siendo viable Y la Fórmula 1 Va a tener que traicionar Muchos de esos principios De explosividad y de élite Si quiere mantenerse Para poder recuperarlo Luego cuando todo se estabilice En 2024 A lo mejor No lo sé Pero Es importante que Que se limite el desarrollo ¿Vale? Que se limite el desarrollo De los coches Que no se permita A los equipos Con más presupuesto De manera Debería ser un acuerdo Entre todos ¿No? Pero es complicado Eso en Fórmula 1 Siempre ha sido complicado Eh Que se acuerde de alguna forma El límite de desarrollo ¿Vale? Entre ellos Que no hiciera falta Un sistema de tokens No debería hacer falta Recubrir al sistema de tokens Veremos que pasa Veremos que pasa Yo por desgracia Creo que terminarán Recubriendo al sistema de tokens Y al final va a ser peor Porque Mercedes Va a tener el mejor coche Seguramente otra vez Y el resto de equipos No van a poder invertir Todo lo suficiente Ni igualarle ¿Por qué? Porque al final Mercedes Ya tiene esa ventaja ¿No? Y Red Bull y Ferrari Los tres podríamos decir Y el resto Pues la desigualdad Se va a quedar ahí Y es que no lo veo Es que no No me gustaban los tokens ¿Vale? No me gustaban Me parecía absurdo Y no lo entendía También tiene mucha parte De importancia en esto Que yo no entendía El sistema de tokens No entendía ¿Por qué vale esto? Tres fichas Esto vale cinco No entendía No me gustaba Me aburre Yo quiero las cosas más directas Quiero que la fórmula No sea más sencilla Por favor Si queremos incluir A gente nueva En la categoría Si queremos nuevos fans No le puedes decir Que un señor No puede mejorar su motor Porque le faltan tokens Porque estos no son Los coches de choque ¿Vale? Pero bueno Ya está Cada uno que disfruta Lo que quiera Habrá quien le guste Habrá quien no le guste Pues oye Entre todos Hay que respetarnos Y querernos Porque si no te quieres Tú a ti mismo No te va a querer nadie Porque eres la O sea Te iba a insultar A personas hipotéticas Y decir Porque eres la mierda ¿No? Eres una bellísima persona Y no te lo han dicho hoy Así que te lo digo yo Eres una bellísima persona Espero 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 A lo mejor eres un cabrón ¿Eh? Pero por ahora Como no te conozco Para mí eres una bellísima persona Y ya está Ya he hablado de mis tres o cuatro noticias ¿Cuántas has hecho? Tres al final No sé Porque la cuarta no me gusta La descarto Fuera Ya está Bueno Le iba a hacer Pero he dicho Paso Bueno Va otro día Otro día total Es que es la típica noticia Que si te la cuento Dentro de una semana También parece la actualidad Porque como no avanza el tiempo No hay noticias nuevas Pues te la puedo contar Dentro de una semana Y ya está En fin Que muchas gracias a todos Por aguantar el vídeo hasta aquí Si lo habéis aguantado Sois prácticamente héroes Yo me aguanto a mí mis vídeos Pero porque yo me gusto muchísimo Pero que lo hagáis vosotros Me parece de locos De verdad Os lo agradezco Pero me parece de locos Tengo muchas redes sociales Para que me sigáis Cosa importante Lo anunciaré esta semana Y lo detallaré bien No os hagáis Mimbros del canal Y no es broma No es la típica broma De jaja Me lo está diciendo Para que me lo haga No No lo hagáis Voy a desactivar la función Próximamente Ha habido una serie de problemas Con YouTube Básicamente los problemas Es que os están quitando dinero O sea No solamente me lo están quitando a mí Que me daría igual Bueno no me daría igual Me jode por supuesto Pero es que lo están quitando a vosotros O sea Vosotros estáis pagando una cantidad de dinero De la cual A mí no me está llegando Ni el 30% ¿Vale? He hablado con YouTube Por chat Por correos Les he pasado pruebas De lo que pasa No tiene sentido Y no me dan ninguna solución Dicen que no ven nada raro Bueno Como yo si lo veo raro Voy a desactivar la función Y en breve Voy a abrir un Patreon Que es una alternativa Que me había planteado en su momento Pero Prefería hacerlo Con la membresía del canal Porque me hacía gracia Lo del iconito Me parece una forma más directa De teneros ahí Y no marearos más Con más redes sociales O más plataformas Que bastante de raro Todo esto que acabo de decir ahora Lo voy a explicar muchísimo mejor A lo largo de esta semana Intentaré tenerlo todo configurado Esta semana También lo cuento aquí Para obligarme a hacerlo Porque me cuesta Entenderme bien con Patreon Así que imaginad Para explicarlo a vosotros Y ya os lo contaré bien ¿Vale? Pero estoy muy decepcionado Muy decepcionado Con la... Con cómo me ha funcionado La membresía No con el recibimiento Que ha sido espectacular No me esperaba Que tanto me apoyaréis De verdad No sabéis lo que os lo agradezco Pero me está fastidiando Que ya no solo que yo No reciba el dinero Sino que vosotros A lo mejor estéis pagando Suscripciones de 4 euros Y ahí me lleguen 90 céntimos ¿Vale? No es lógico No es lógico He hablado con YouTube Ellos no ven el problema Bueno pues yo sí ¿Vale? No lo voy a seguir haciendo No pasa nada ¿Vale? Porque los que ahora mismo Soy miembros del canal Vais a seguir siéndolos Por lo menos hasta final de este mes Vais a seguir teniendo las ventajas Que tenéis hasta ahora No os preocupéis Aquí saldrá luego después El ráctulo con vuestros nombres Porque yo el agradecimiento Le tengo para vosotros igual Pero la función La voy a desactivar ¿Vale? Y pondré la misma ventaja Seguramente Pero en Patreon Ya os contaré bien Cómo va esto Y ya está Tengo redes sociales Tengo Twitch ¿Vale? Donde estoy muy activo Que ahí si os suscribís También me apoyáis ¿Vale? También es la misma ventaja Si eso se va a mantener igual Y ya está O sea de hecho Si estáis dudando Si me queréis apoyar Lo cual ya lo agradezco Si estáis dudando Entre miembro del canal O Twitch Prime Prefiero Twitch Prime ¿Vale? Con Twitch no he tenido problemas Así que Si podéis elegir O si queréis elegir Pues mira Eso que os recomiendo Y ya está He hablado mucho He hablado muchísimo Hacía mucho que me hacían Los informativos Me divierto yo mucho Haciendo esto De verdad Tengo que hacerlo más ¿No? ¿Qué? Está bien hacerlo más esto ¿Por qué no lo hago más? Ah sí Porque se me olvida Pues también